Hola, ¿qué tal? Les saluda Iván Sánchez de Servicio Orión y bueno, estamos aquí haciendo el video de un Spark que se siente yeta del canal de esos que se apagan solos y haciendo mención a un fallo que, bueno, aquí este Spark se apaga después de un tiempo, después de un rato y le cambiaron el sensor de cigüeñal, prácticamente no había, pues no había chispa por lo que pensaron que era el sensor de cigüeñal, aunque el escáner no marcaba nada marcaba otros códigos, pero nada referente a eso entonces, ahorita nosotros estamos haciendo la revisión de la unidad y queremos hacer una pequeña mención de lo que está pasando aquí prácticamente el vehículo nos está marcando que tiene tensión baja en el sistema, ajá, pero no tiene problemas y baja tensión, control del calefactor del termostato tenemos aquí estos códigos y nosotros lo que encontramos que por cierto, ahí algún suscriptor llegó a comentar que el fallo de los yetas es un relevador es una de las causas es una de las tantas causas y que nos está aventando el fallo en este Spark vas andando y después de un rato se apaga nosotros tenemos nada más el switch abierto vamos a ver una luz aquí prendida si nosotros cerramos el switch después de un rato ahí se tiene que apagar porque nosotros le estamos dando o le estamos indicando de que deje de mandar corriente a la bobina ahí está ahí se apagó y si pueden ver no hay nadie ahí enfrente vamos a abrir el switch y otra vez esto es lo que nosotros vemos tenemos el switch abierto vamos a volverla a cerrar y después de un ratito vamos a ver que se apaga la luz ese relevador alimenta también a lo que es la computadora entonces se apaga súbitamente por la cuestión de que se queda sin corriente pues la bobina se queda prácticamente todo sin corriente ahí miren está abierto y ya no prendió ahí ya prendió y ahorita ah bueno tenemos ahí un problema de que está haciendo algún algún falso contacto lo que es la corriente porque no lo tenemos bien agarrado pero vieron que ese cable pues debe de tener corriente ahorita nosotros vamos a dejar un rato el carro encendido porque falla después de un rato y pues bueno queremos mostrar esto ahí está ahí está prendido este cable está conectado al cable del medio de la bobina este tipo de bobinas que son de tres cables llega la corriente por el medio y las señales de la computadora para que mande la dimisión a la torre de dos para que le mande a esta torre lo manda la computadora al igual que la otra pero cuando manda la señal aquí manda a esta torre y estos dos cables van a tener chispa cuando lo manda acá va a estar así hemos visto muchas veces que cortan los conectores y nada más encintan o los conectan por conectar tienen que acomodar el orden de ignisión y muchas veces se dan la corriente en uno de los lados y pues las empiezan a quemar entonces hay que tener el teléfono ahorita nosotros tenemos este relevador así descubierto y prácticamente pues nosotros lo quitamos ahí está no echas a volar por acá ahorita vamos a dejar que el carro esté así encendido un rato que el carro esté encendido un rato para que este para que posiblemente pues esté calentando el 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 relevador y deja de trabajar vamos a dejar un ratito así pero ya vieron ya vieron el fallo ahí ya prácticamente el carro ya se apagó dale marcha ahí vemos que no tenemos está conectado no pasa absolutamente nada vamos a ver si lo podemos vamos a ponerlo así sí para que se vea el foco el foco y acá así tenemos el relevador aquí acá ponlo sí pero quiero ver de dónde viene vamos a cambiar nada más aquí está el relevador enfócame tantito más acá para que se vea ahí no no prende nada lo desconecto lo pongo acá voy a conectar otro está abierto ok prácticamente aquí nos está dejando de tener esa corriente de la de la bobina nosotros ahorita vamos a inyectarla dale marcha ahorita el vehículo no va a arrancar por obvias razones dale marcha y pues nosotros lo que hicimos es al mismo cable de aquí que tenemos le inyectamos la corriente si la desconectamos el vehículo se apaga y se apaga súbitamente entonces vamos a revisar qué es lo que está dejando de mandarle la corriente aquí y qué es lo que está pasando ok bueno ya encontramos el fallo desafortunadamente el detalle viene desde la computadora por eso es que siempre se les hace mención de que diagnostiquen porque cambiar piezas por cambiar sale más caro que un buen diagnóstico ahí miren yo voy a cerrar el switch está abierto cuando se apague el foco de la izquierda se va a apagar el de la derecha porque ahorita les explico qué función tiene como tal el lado izquierdo yo estoy checando la señal que va que sale de la computadora al relevador que les enseñé o sea un relevador va a tener una tapa de control de una potencia hemos hecho varios videos referentes a los relevadores y pues bueno lo pueden checar ahí para que sepan de qué estoy hablando la etapa de control tiene una corriente y la computadora manda a la tierra para activar ese relevador cuando activa enclava los platinos y por ende prende el foco si ustedes se fijan la etapa de potencia la tengo con el foco del lado derecho porque es de potencia y el lado izquierdo con un LED porque es una etapa de control no puedes demandarle corriente alta ahí tenemos el carro así lo vamos a echar a andar y vean se apagó todo completamente se apagaron las dos cosas vamos para afuera para que ustedes vean que lo que uno les está comentando pues es lo que está pasando vamos a ver el relevador y vamos a explicarles esta parte aquí vemos el relevador vemos que tenemos un cable arriba y un cable un cable rojo y un cable negro el cable negro lo tenemos conectado a la etapa de potencia y el cable rojo lo tenemos conectado a la etapa de control vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo hace rato tenemos conectado a la bobina el cable y miren cuando yo conecte aquí si estuvieran conectados al mismo lugar para que vean que no es trampa prendería el LED ajá y vean ahí no va a prender ahí no prende el carro como ustedes vieron si yo le conecto aquí y vemos desde adentro ahí está ahí prendió ahí está el carro entonces como pueden ver ahí está el carro prendido en el momento en el que yo desconecte el cable pues automáticamente se va se va a apagar en el momento en el que yo le desconecte este cable para que ustedes vean le desconecto este cable entonces qué es lo que está pasando aquí pues bueno la computadora nos comentó el cliente apenas ahorita que lavaron el motor y empezó a hacer esto esta computadora lo más seguro es que tenga daño por humedad y tenemos que en el relevador tenemos cuatro patas tenemos dos corrientes una corriente es para lo que es la etapa de control y la otra es para la alimentación qué es lo que yo estaba haciendo al meterle la corriente a la bobina yo estoy alimentando lo que el relevador o la etapa de potencia del relevador alimenta por eso prende pero nos marca un código que es referente al relevador de control qué es lo que pasa tenemos la corriente pero no tenemos tierra entonces no hace el enclave y la computadora como detecta todo el tiempo un positivo pero no detecta una caída de voltaje por eso nos arroja una tensión alta eso es lo que hace prácticamente un tipo pull up pull down ese tipo de resistencias que lo que pasa aquí pues por ende se va a apagar cuando calienta tengamos ese problema aquí desafortunadamente el problema es la computadora ahí nosotros ya tenemos ya tomaremos la decisión de si se repara o se o se cambia pero necesitamos hacerle pruebas directamente a la computadora pero pues bueno espero que les haya servido y que les haya gustado esta información recuerden les saluda Iván Sánchez de Servicio Orión y pues bueno vamos a tener ahí una sorpresa ya echamos a andar el Spirit de hace tiempo ese proyecto ya nos tienen un poco inquietos bueno a mí en lo personal es mío y pues bueno vamos a hacer el canal secundario que vamos a mostrar nuestros proyectos porque esto de Servicio Orión vamos a cambiar un poco y vamos a meter Servicio Performance dentro del Performance pues ya saben Turbo Supercargados Nitro Agua Metanol prácticamente toda la fiesta encima hablando igual en carros nuevos como en viejos reprogramaciones árboles de levas pistones XXX con esas cuestiones entonces pues espero que les guste vamos a dejar el link próximamente del nuevo canal y vamos a presentar el Spirit como queda porque es proyecto todavía no está ni pintado pero como va quedando ya arrancó tuvimos unos detallitos ahí pero pues bueno para eso va a estar el otro canal y pues bueno les saludo Iván Sánchez de Servicio Orión espero que les haya servido esta información recuerden suscribirse al canal activar las notificaciones darle dedito arriba y si gustan apoyarnos en la descripción pueden encontrar como lo harán y pues bueno lo estaremos leyendo en la caja de comentarios nos vemos hasta el siguiente video de Servicio Orión